Muchas gracias, Bernie. Bueno, dada la cercanía del almuerzo, voy a tratar de cumplir con el plazo de 15 minutos, el slot de 15 minutos que me han otorgado. Así que, básicamente, quiero ser breve en este tema, que es un tema realmente que da para mucho más, pero por lo menos dejar planteada una serie de inquietudes que tienen que ver con la convivencia de las distintas generaciones de redes. Bueno, de acuerdo a nuestro último reporte de GSM Intelligence, al cierre del 2018, en Latinoamérica tenemos aproximadamente 25% todavía de conexiones 2G, estos en promedio, 37 y 38% respectivamente de 3 y 4G, y ya empezamos a hablar de 5G. O sea, no es una presentación sobre 5G, pero realmente lo que queremos remarcar es que hoy tenemos 3 tecnologías conviviendo, y para contar un poco el impacto que tiene esto desde el punto de vista del operador y del cliente final, estamos conviviendo con 3 layers que en algunos casos estamos hablando de tecnologías de hasta más de 10 años de su implantación. Esto tiene distintas temáticas y oportunidades que vamos a ver después en un par de slides. Me gustaría también contar que, si bien estos son promedios, las situaciones en los distintos países son bastante dispares, los promedios dijimos más o menos aproximadamente 25% de conexiones 2G y 37 y 38 entre 3 y 4G, pero tenemos casos como, por ejemplo, en Centroamérica, todavía las conexiones 2G en algunos casos superan el 50%. Entonces, a la hora de pensar cómo en determinadas geografías vamos a evolucionar las redes, claramente tenemos que tener en cuenta la situación de partida, porque atrás de cada una de estas conexiones hay personas y hay conexiones máquina a máquina funcionando. O sea, definitivamente hay un tema donde hay que preservar la continuidad del servicio. Otros países, por ejemplo, como Brasil, están actualmente ya más avanzados, sobre todo en el liderazgo de 4G y también en lo que es el face-out natural de 2G. Este es un tema que hemos comentado en alguna reunión informal en el día de ayer con alguna de las personas que vienen de Brasil, donde ya se ve una oportunidad más cercana de hacer algo con el 2G, que es lo que vamos a comentar ahora. Pero hay distintos factores. Es decir, esto no es solamente evolucionar en las redes porque sí vamos a hablar después de las oportunidades. Hablamos todo el tiempo del precio del espectro. Los precios del espectro en los últimos años, en algunos casos, se han multiplicado por 6 veces más caro, se está pagando en algunos mercados el espectro. O sea, claramente ese recurso escaso necesitamos que haya más espectro, pero también necesitamos que haya oportunidades de usarlo mejor, de utilizarlo mejor con todas las armas de que se dispongan. Por otro lado, esa es la situación actual. La situación a futuro, el gap de espectro de 2020 y posteriores, que tiene que ver con, por un lado, el crecimiento del tráfico en el 4G. Estamos hablando de que en Latinoamérica el tráfico sigue creciendo a tasas de 50, 70 y hasta 100% y más por año, con lo cual la demanda de espectro es un continuo. Y además las necesidades de espectro para el momento en que se empiece a desarrollar el 5G, que en Latinoamérica todavía de eso tenemos un tiempo para hablar. Eso va a ser seguramente a partir del 2021, 20-21, dependiendo de cada mercado. Un tema importante es la continuidad de los servicios de voz, lo que comentaba antes, de voz y de M2M, acá también hay otra recomendación que tiene que ver con volte. Volte es una herramienta que permite dos cosas, optimizar espectro, una implementación de volte en lo que es el tráfico de voz, permite ahorrar para la voz entre el 20 y el 25% del espectro. Es mucho más eficiente el uso de espectro que la voz sobre 2G, que es 2 y 3G, perdón, que es por donde se cursan las comunicaciones de voz de los dispositivos 4G, cuando no hay volte. Y también la continuidad en los servicios de M2M, esto está vinculado también con los terminales. Los dispositivos de IoT, nosotros en GSMAS estamos tratando de hacer un esfuerzo, que existe un esfuerzo de todo el ecosistema porque haya escalas, y por eso impulsamos el estándar de Mobile IoT, para que haya escala y los dispositivos IoT de generaciones posteriores, como Narrovan IoT o LTM, bajen de precio. Mientras eso no ocurra, es una barrera para reemplazar los dispositivos en 2M, lo cual para los operadores hoy es una carga muy enelosa. Y no olvidarnos también de la logística del reemplazo, hay que ir a reemplazar los dispositivos, hay que asegurarse que esos dispositivos estén reemplazados. Por el lado de las optimizaciones, bueno, básicamente una red 2G, es una red ya obsoleta, donde vamos a ver después el consumo de energía, el consumo de energía es muy alto, los costos de mantenimiento por una cuestión de repuestos también se disparan, e incluso lo que tiene que ver con la optimización de sitios, las antenas y los irradiantes de las tecnologías 2G, ocupan muchísimo más espacio y consumen más energía que los más modernos. Con lo cual ahí hay oportunidades en cuanto a lo que es optimización. La eficiencia espectral, hablábamos de... y la eficiencia de la energía, ¿no? O sea, esto es el caso del espectro, es el caso más conservador. Acá no estamos hablando todavía de MIMO y de 64x64 y todas estas tecnologías que están por venir. Esto es simplemente, por ejemplo, en el caso de 2G, estamos comparando EDGE con 3G, 4G, la eficiencia espectral puede ser hasta 16 veces más. Si agregamos estas tecnologías como MIMO, estas implementaciones tipo MIMO en 4G, ese por 4 se puede transformar en por 25, y en el caso del 5G, me atrevo a decir, y me atrevo porque no tenemos cifras, digamos, no comprobadas en el campo todavía, pero que podemos estar hablando de cerca de 80 a 100 veces más eficiencia espectral. O sea, claramente, por supuesto, esto se da en un entorno de mayor demanda de datos, el beneficio no es capturado uno a uno, hay una demanda de datos creciente, pero todo esto contribuye, todos esos factores contribuyen a que exista una optimización y, por lo tanto, mejor servicio o mejor throughput por cliente. Del lado de lo que es la energía, típicamente un operador modelo, este es un modelo que hicimos en GSMA para estudiarlo, del OPEX de red, el 20% de lo que un operador modelo consume de OPEX de red, el 20% es energía. Por supuesto, los precios de la energía son dispares en distintas regiones y hay particularidades, pero más o menos podemos hablar de entre 20 y 25%. De ese consumo de energía, el 80% está en las estaciones base. Bueno, 4G, para comparar, es 25% más eficiente que 3G y casi 40% más eficiente que 2G. O sea, hay un ahorro también de energía y hay un cuidado del medio ambiente, porque también hay restricciones en cuanto a lo que tiene que ver con aquellos lugares donde necesitamos generación de energía para asegurar la continuidad o donde hay incentivos para la utilización de energías renovables como puede ser la eólica o la solar. Hay casos, hace poco en México hemos presentado el caso particularmente de Telefónica en México y el uso de energía solar para alimentar una región muy importante, muy vasta de esa geografía. Acá aparece la palabra apagado, tal vez la palabra apagado no sé si es la más correcta, pero es gráfica, ¿no? O sea, esta no es una decisión ni sencilla ni automática. Vamos a ver después típicamente cuánto se tarda en una evolución de red. Por un lado, la decisión a veces ocurre con el cierre natural. Esto ha pasado en muchos mercados, en Estados Unidos y en Asia sobre todo, donde la proporción, por ejemplo, de dispositivos o de conexiones 2G está en torno al 2%. Ese parece ser un número donde ya es muy sencillo y no muy costoso hacer directamente, obviamente, previa comunicación y previa implementación implementar los aspectos logísticos, implementar un cierre o un apagado de la red de 2G. En el caso de cierre acelerado, es decir, donde hay que hacer algo más allá de decir, bueno, vamos a desconectar la red y el tono en consecuencia, tenemos que ver con los incentivos de aceleración en la migración de los clientes, es decir, por todo lo que decía antes, por eficiencia espectral, porque hay más conectividad, porque podemos incluir personas que hoy no están conectadas, de hecho hay distintos proyectos en distintos países de Latinoamérica que tienden a eso. Y por otro lado, la captura de la eficiencia, y esto no es captura neta, porque también tiene costos para el operador, esto no es algo tan simple como solo captura eficiencias, hay que poner dinero para evolucionar una red, y ahí está la ecuación, y por eso a mí me gusta decir que esto no es un tema ni de tecnología, ni puramente de estrategia de negocio, ni de regulación, es todo junto. O sea, queremos que esto requiere de un enfoque 360, caso a caso, y no hay una fórmula mágica. Nos encantaría poder tener una fórmula mágica que diga en qué momento apretar el botón, no existe, sí existen una serie de recomendaciones, y ahora podemos compartir algunos casos, tenemos muchos casos de cómo han hecho distintos operadores esto, en los países donde ya está ocurriendo, y me gustaría compartir después dos casos que seleccioné. Como decía, la racionalización de redes no es un proceso automático, acá hay distintas experiencias, vamos a ver después el caso de Telstra y un caso en Singapur, pero típicamente, como ven ahí, de esto se viene hablando desde hace 10 años, un poco más de 10 años, esto empezó, típicamente los operadores de Asia, empezaron con los, discontinuando los servicios de 2G, pero como verán, son procesos que duran entre un año, un año y medio, y hasta, en algunos casos, 4 y hasta 5 años. No son procesos sencillos y requieren de una colaboración entre operadores, con los vendors, y también, en muchos casos, incluso con el regulador. Dos casos. Primero el caso de Telstra, obviamente tenemos más o menos unos 10 casos, que después, si les interesa, podemos profundizar. El primer caso que me gustaría compartir es el de Telstra, porque son operadores, no son tan grandes como puede ser un operador asiático, pero son operadores que pueden tener el tamaño, sobre todo Telstra, el tamaño de un operador en un país. No estamos hablando aquí de operaciones regionales, porque esto no es algo, es muy difícil verlo de manera regional, pero sí en cada geografía. En el caso de Telstra, el punto de partida es, esto fue en el año 2016, 87% de penetración de smartphones, y el 98% de la capacidad de la red se estaba utilizando para datos, datos 3G y 4G, o sea, no datos 2G. La decisión que se tomó fue, bueno, vamos a cerrar la red 2G. Cerrar significa arrancar un proceso de cerrar la red 2G. ¿Qué desafíos? En primer lugar, la persuasión de clientes voice only. Acá incluso hay algunos verbatis de qué pasaba con gente, por ejemplo, de la tercera edad, que tenía su teléfono 2G con teclas grandes. Bueno, hubo hasta un proceso de educación de las personas para que puedan aprovechar el smartphone, convencerse de que un smartphone es infinitamente mejor que tener un teléfono 2G. Eso es algo que en Latinoamérica probablemente podamos encontrarnos en algún caso. Todo lo que es el reemplazo y logística, esto no es barato, el reemplazo de dispositivos y sobre todo la logística para esto, es algo que en algunos casos, en el caso, cuando se hace el caso completo de costo-beneficio, es uno de los factores que más pesa. Y la actualización de Majin to Majin. O sea, Majin to Majin, hay un legacy muy importante. En Latinoamérica, por lo que estamos viendo, están alrededor del 2 y el 6% de las conexiones son Majin to Majin, y casi el 100% de esas conexiones son 2G. ¿Por qué? Primero porque, bueno, Majin to Majin, o mejor dicho, IoT, tampoco es una cosa tan nueva, ahora hablamos mucho, pero tiene ya más de 15 años, y son dispositivos realmente económicos. Un pendiente que tiene la industria, y que también estamos tratando de impulsar con el programa de IoT en el GSMA, es generar justamente a partir del uso del estándar Mobile IoT, que esos dispositivos, vía escala, empiecen a bajar de precio, porque si no, no están los incentivos dados para acelerar estas migraciones. Por otro lado, entonces, lecciones, ¿qué lecciones aprendió? Este proceso terminó en el 2017, satisfactoriamente, pero con mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte, en este caso, de Telstra. Lo importante es un plan de comunicación. O sea, el plan de comunicación, que no se está desconectada a la gente, sino se la lleva a una generación para que estén mejor conectados. Esta gente creó un team dedicado para apoyo de clientes, principalmente para clientes corporativos. El Majin to Majin es, básicamente no, es un negocio B2B de corporaciones, de empresas. La educación, como decía antes, en el uso de smartphones, sobre todo para tercera edad. Y algo muy importante que es, hubo acuerdos de compartición de infraestructura con otros operadores, con TELUS en particular, en el caso de Australia, para el caso de 2G. Porque una solución, una posible solución a esto, es el uso de redes compartidas en el proceso. O dejar, incluso, en algunos casos, alguna red con baja capacidad solo para los legacy de Majin to Majin. Entonces, es muy importante, si existen las condiciones y la voluntad de los operadores de hacer compartición de redes, ahí hay una oportunidad muy grande como para que el proceso sea mucho más suave, mucho menos engorroso. Y el último caso, antes de terminar, porque ya me pasé 30 segundos, es el Star Hub. Star Hub es un operador pequeño, porque puse un operador de más o menos 2 millones y tiene 2.800.000 clientes a cierre del año pasado. Lo puse porque puede ser un caso para algunos países, sobre todo Centroamérica, donde estamos hablando de operaciones de menor escala. El punto de partida, este es el primer challenger del mercado de Singapur, el primer es Sintel, el primer operador de Sintel, tiene el 27% de mercado. Es un operador integrado, es un operador for play, tiene servicios de video, de banda ancha al hogar. Y esto parte como una iniciativa industrial. Aquí fueron los operadores, los cuatro operadores de Singapur, y dijeron, hay una oportunidad en esto, por qué no nos ponemos de acuerdo, por qué no buscamos la manera de optimizar de manera conjunta las redes. Los desafíos, bueno, en Singapur es un mercado donde había todavía una serie de canales de venta donde se insertaban, se inyectaban teléfonos 2G de manera significativa, con lo cual eso hubo que trabajar con ese canal para tratar de, de alguna manera, y ahí con ayuda del regulador, de terminar con la comercialización de terminales 2G. Coordinación de etapas entre operadores, dado que esto fue una iniciativa industrial, bueno, se hizo por etapas y por geografías. Entonces, se buscó la manera, aquí sí hubo acuerdos de compartición de redes en el proceso. Los operadores fueron apagando las redes de manera geográfica, digamos, eligiendo unas geografías que fueron previamente acordadas. Tal vez Singapur es un caso más fácil porque no es un país muy extenso. Por eso decía, puede ser un caso parecido al que podemos encontrar en algunos países de Centroamérica. Y el desafío también, otra vez aparece lo de los clientes corporativos con Machine to Machine, porque claro, el cliente corporativo tiene una operación atrás, soportada en parte por una conexión Machine to Machine, con lo cual esto es misión crítica en algunos negocios, sobre todo si hablamos de utilities o hablamos de telemetría, que es básicamente donde están la mayoría de los Machine to Machine. Lecciones aprendidas, otra vez un plan de comunicación. Esto es lo que sale en todas las entrevistas con los operadores, mucho foco en el plan de comunicación. Bueno, en este caso la cooperación entre operadores fue fundamental, fue un plan muy detallado, muy específico para sincronizar las actividades. Y el compromiso del regulador también que entendió esta situación y ayudó con algunas cuestiones que tienen que ver con temporarias de calidad de servicio en algunas zonas, porque el switchover no es automático, no pasa todo en un segundo, no es como un cambio de SIM, no es tan sencillo como eso. Por lo tanto, hubo un compromiso y un apoyo del operador. Así que eso era básicamente lo que tenía, estaban las conclusiones, pero bueno, las conclusiones son un poco lo que comenté antes. Lamentablemente no hay una fórmula mágica, para cada caso que uno ve hay distintas aristas. Sí es muy importante hacer un approach integral del tema, no es ni por el lado de tecnología exclusivamente, ni por el lado de un caso de negocio, ni por un tema regulatorio, sino que hay que considerar todos esos factores. Y una recomendación también muy importante es que los operadores estén de acuerdo en hacerlo, porque hay muchas oportunidades de hacerlo de manera mucho más efectiva y rápida cuando hay oportunidades de compartición, sobre todo en las redes que estamos apagando o minimizando. Así que esto era lo que tenía para comentarles y muchísimas gracias.